La Paz La Paz De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Ni minos, ni minalas, la champa fuera Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez te dejo encuentre mi suerte Ay, vidita chulita, no quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra Trasviando hasta clarear este gatito en las penas Cuando la pena entra, no hay quien la pueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!